El Intendente Maglia, los siete concejales justamente que estuvieron participando, el Secretario de Actas, Guillermo Anunciata, y cada uno de los concejales que participaron en la primera sesión. Ahí vemos en la Casa de la Cultura, en el Salón Auditorio, con esta presencia de público, los que estaban allí en el lugar, para dejar inauguradas las sesiones ordinarias del ejercicio 2017. Mario Rosales, el presidente del cuerpo, Anunciata, hablando de cómo estaba compuesta la orden del día, y la presentación de la memoria del balance del ejercicio 2015-2016, que se le va a entregar justamente al Intendente. Ahí está la carpeta, se la entrega al presidente del cuerpo, Mario Rosales, y Maglia, de esta forma, deja inauguradas las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Lo escuchamos. Gracias a todos, la invitación que me ha hecho el cuerpo. Realmente me pone muy contento estar ante la apertura de sesiones. Yo creo que el verdadero poder político siempre lo tuvo el Consejo, un órgano colegiado que representa a todas las facciones políticas que están trabajando en la ciudad. Nosotros ejecutamos los mandatos del Consejo. Yo nunca creí en los personalismos. Por eso siempre me gusta usar la palabra nosotros y no la palabra yo. Estamos viviendo periodos de cambio en el crecimiento de la ciudad. Estamos teniendo niveles de exigencia de la gente muy altos, la gente cada vez quiere vivir mejor y la política de eso se trata, para que la gente viva mejor. O sea, el accionar nuestro, desde el Ejecutivo como de ustedes en el Consejo, es importantísimo que hagan vivir a la gente mejor. Si no, no tiene ningún sentido. Les pido disculpas si no me hemos equivocado, porque nos hayamos equivocado, porque realmente los pedidos de cambio de signo político ha generado para nosotros una relación distinta con el Gobierno Nacional. Hemos tenido gran ayuda de este cuerpo, de Pablo Viera, que tiene contacto con el Gobierno Nacional, del Gobierno de la provincia, tampoco me quejo. Este concepto. Esto ha sido el trabajo de todos, el esfuerzo de todos, y fundamentalmente el vecino. que está generando este accionar una ciudad distinta, una ciudad digna de vivir. Estamos a la vanguardia en muchas cosas con respecto a otras ciudades, o a la mayoría de las ciudades de la provincia. Eso realmente me enorgullece, y lo vuelvo a remarcar, es un trabajo de todos. Ustedes, por cejales, los vecinos, para los cuales trabajamos, y somos parte de los vecinos, no nos integramos a ellos, porque vivimos acá, es un poco que nos bajamos para adentro, porque si el vecino vive bien, nosotros vivimos bien. Así que yo les agradezco mucho. Yo no quiero cansados, pero voy a hacer una breve sinopsis de los logros, o lo que tenemos al servicio de la gente, a través de los distintos departamentos que tenemos, de distintas áreas secretarias.